¿No viste el salón de 100 apartamentos que te mandé? Es complicado. Yo estuve buscando en el periódico y eso fue lo más barato que encontré. ¿Tiene algún problema, la señora? Mi hija. ¿Usted vive con su papá? No vivo con mi mamá. Vos y yo tenemos un acuerdo. No quiero a nadie peleando en esta casa. Es como si estuvieras con ella con el mismo edad, amigo. Creo que me voy a ir a vivir con papá. ¿Sabes que esa fascinación por tu papá y los hombrecitos que te van a aparecer después te va a pasar? ¡Mido mis palabras! Rinaldo, qué placer. Vos sos protagonista junto con Dani de Tengo sueños eléctricos. Sí, bueno, muy emocionante. Después de todo un proceso de un año, llegamos a Costa Rica a presentar la película con la gente cercana y con el país y a ver qué tal, cómo la reciben. ¿Es de tus primeras experiencias en cine? Básicamente he desarrollado mi carrera en el teatro y en el cine comencé hace unos 4 o 5 años, más o menos. Más allá del personaje, a vos, como Rinaldo, ¿qué te deja esta película? Bueno, mucho aprendizaje a nivel profesional, como actor. Valentina es una persona que trabaja mucho la parte actoral, entonces para mí fue un reto. Quisiera también que invitaras a las personas. ¿Qué les dirías para que vengan a ver la peli? Primero que apoyen el movimiento del cine nacional, ¿verdad? Están pasando cosas muy buenas con el cine nacional. Se están generando producciones de mucha calidad, entonces que vengan a ver esta y las que vienen. Tengo sueños eléctricos. Menos que mi padre, cuando no pueda arreglar algo, lo revienta al piso. Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo. La rabia que nos atraviesa no nos pertenece. En tu vida lo mejor ¡Gracias! Gracias por ver el video.